Los fuertes vientos y las lluvias que se registran durante esta época del año en Cartagena mantienen en alerta preventiva a los cuerpos de emergencia, por lo que hacen recomendaciones para evitar destechamiento e inundaciones. No arrojar basuras a los caños, tener sus techos seguros y estar amparados en sitios seguros. Igualmente, de hacer las podas necesarias de los árboles, árboles que están en peligro, que hay rama vieja, contarle esa rama, no recargar los circuitos eléctricos. Por su parte, la Oficina de Prevención y Desastres explicó qué generan las lluvias durante esta época de fin de año. Durante toda esta época se van a generar lluvias fuertes como la que hemos visto en los últimos días y más porque se influencian por el tránsito de estos huracanes por el Caribe que generan ondas tropicales que desencadenan en grandes lluvias. Las lluvias en las últimas horas en Cartagena causaron inundaciones en algunas calles, destechamientos en una universidad, árboles caídos y afectaciones en el servicio de energía.